Este 2024 es un año bisiesto, pero ¿y desde cuándo existen los años bisiestos? ¿O cómo así es que no han existido siempre? Están las dos preguntas. Bueno, y entonces de ser así, ¿cómo se crearon? ¿Quién sería el genio que los creó? ¿Y por qué hizo tal cosa? Además, ¿por qué se alarga febrero y no los otros meses? ¿O por qué febrero es más corto? La verdad es que son muchas las preguntas que tengo sobre los años bisiestos. Seguramente ustedes se han hecho esas mismas preguntas y yo voy a intentar resolverlas. Antes de continuar con esta historia tan curiosa, te recuerdo suscribirte a nuestro canal. Estamos en Facebook y en Instagram. Allá también puedes seguirnos. Lo primero es que este año de 2024 va a durar 366 días. O sea, un día más que los demás porque es un año bisiesto. Lo segundo es que el anterior año bisiesto fue el 2020. ¿Sabías que no siempre es año bisiesto cada cuatro años? ¿Cuándo no? Pues eso también lo vamos a ver hoy. A mí me han inquietado los años bisiestos. Siempre he tenido un interés muy especial sobre ellos porque mi papá era un niño bisiesto. Nació el 29 de febrero de 1920. Pero celebrábamos su cumpleaños cada primero de marzo y su cédula decía que había nacido el primero de marzo. Para aclarar todas estas preguntas que nos hacemos sobre los años bisiestos, tenemos que irnos hasta la antigua Roma para conocer algo más sobre uno de los personajes más interesantes en la historia de la humanidad, que es el gran Julio César. ¿Cómo así que este cuento del año bisiesto tiene más de dos mil años? ¿Más de dos milenios? Uy, y seguramente mucho más, pero debió ser Julio César el primer gobernante con verdadero poder que le paró bolas a uno de los sabios que le llegó con el cuento. Realmente fue así. Entonces Julio César le pidió al astrónomo Sosígenes, que había nacido en Alejandría, que le ayudara a crear una alternativa al calendario romano. Un calendario que fuera más real, que se ajustara y ojalá a la duración exacta del movimiento de traslación de nuestro planeta. Desde entonces se sabía que la división de los años era ficticia y que no se ajustaba a la realidad. Lo cierto es que la Tierra demora algo más de los 365 días en dar esa vuelta alrededor del Sol, que es el movimiento de traslación, que realmente se demora 365 más 5 horas, 48 minutos y 56 segundos adicionales. Y si sacan la cuenta, de todos modos, incluyendo los bisiestos, sigue habiendo un pequeño desfase. Por esto el sabio Sosígenes le propuso a Julio César adoptar un calendario que era bastante similar al de los egipcios, que tenía 365 días cada año, pero que se agregaba un día adicional cada cuatro años, y así poder ajustarse al verdadero año solar. A este calendario se le llamó Juliano en honor a Julio César, pero en ese calendario el día adicional era el 24 de febrero, porque febrero era el último mes del año para los romanos. Originalmente al año bisiesto se le llamó en latín Ante Dienvi Sextum Calendas Martias, que en español se traduce sexto día antes de las calendas de marzo, que correspondía al 24 de febrero. Pero como la bendita frase resultó demasiado larga, se resumió como bissextus, que adaptado al español terminó en bisiesto. Pero como el calendario Juliano tampoco resultó muy exacto, que digamos, terminó siendo reemplazado por el calendario gregoriano en 1582, que es el actual calendario que nos rige. Porque el papa Gregorio XIII, que fue quien lo decidió y lo ordenó a través de una bula papal, la idea era perfeccionar el calendario Juliano. El 24 de febrero se corrió para el día 29, pero no fue solo esto, se hizo un cálculo matemático más preciso. Esa vez fue el astrónomo y sacerdote jesuita alemán, Christopher Clavius, quien hizo los cálculos, y se decidió que, para emparejar el tiempo o el desfase solar, había que desaparecer 10 días en el calendario. Por lo que del jueves 4 de octubre de 1582, terminaron brincando al viernes 15 de octubre, sin que se contaran los 10 días de la mitad. Y para evitar un nuevo desajuste, se crearon unas excepciones a los años bisiesto, que funcionan así. No son bisiestos los años múltiplos de 100, pero sí lo son cuando son múltiplos de 400. Esta es la razón por la que los años 1800 y 1900 no fueron bisiestos, pero sí lo fue el año 2000. De igual forma que los años 2100, 2200 y 2300 no serán bisiestos, pero sí lo será el año 2400. A partir de entonces, son muy pocos los países donde no rige el calendario gregoriano. El caso más célebre fue en Francia, aunque por un periodo muy, muy pequeñito. Ocurrió durante la Revolución Francesa, cuando se creó el calendario republicano, pero que se derogó tan pronto cayó Napoleón del poder. Solo rigió durante 26 años. Hoy hay algunas comunidades y países que se rigen por otros calendarios, aunque sea para propósitos específicos, generalmente religiosos o culturales. Veamos, en Etiopía, por ejemplo, rige el calendario etíope. En Irán y Afganistán usan el calendario solar persa. En Israel, por ejemplo, se usa el calendario hebreo, pero para fines religiosos. En India y en Nepal siguen varios calendarios, algunos lunares, otros solares, todos asociados con el hinduismo, especialmente para las fiestas religiosas y algunos eventos culturales. En China, Corea, Vietnam y Mongolia usan el calendario lunar y solar chino para algunas fiestas y eventos culturales también. Aunque en todos estos países rige el calendario gregoriano para todos los asuntos internacionales y en algunos casos para los asuntos civiles. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre por qué existen los años bisiestos. ¿Qué te ha parecido esta crónica? Nos encantará conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.